Todo el tiempo me la paso viendo en el inicio de mi Facebook o de mi Twitter, estados de mis contactos contando que les robaron. Diciendo qué fue lo que les sustrajeron, cuántos eran, qué hora era, quiénes estaban alrededor. Todo el tiempo me la paso viendo estados así. Siempre los comento, siempre me quedo a leerlos, siempre me interesaba eso. Tal vez porque sabía que un día me iba a tocar a mí. Ese día fue hoy. Hace un mes aproximadamente me compré un celular, un Samsung S7 Edge, y esto fue lo que me quedó de él. Porque lo dejé en mi casa, porque no lo llevé conmigo. Fue a plena luz del día, a las 6 de la tarde, en Recoleta, cruzando la calle. Yo estaba escuchando un audio de WhatsApp. Sinceramente lo cuidaba mucho ese celular, no lo usaba en la calle, no lo sacaba prácticamente. Pero era importante escuchar ese audio porque tenía que ver con una cuestión laboral, entonces necesitaba escucharlo para luego saber si iba o no a un lugar. Entonces necesitaba sacarlo, lo hice, lo escuché, y mientras estaba escuchando, alguien me lo manoteó. Sinceramente fue un flash. Fueron 5 segundos. De repente fue como, alguien me lo manoteó y dije, no. Lo único que tenía que decir fue no. Y veo una moto alejándose a contramano. Miro alrededor y está toda la gente mirándome a mí, sorprendida, como yo. Estaba completamente impactado y estábamos todos, todos, que no lo podíamos creer. No podíamos creer que alguien estuviera robando a planos del día, a las 6 de la tarde, en un lugar tan céntrico. Pero sí, pasó. Y la razón de este video es porque siempre que veo ese tipo de estados, a veces la misma persona o a veces los que comentan ponen comentarios totalmente fascistas. Totalmente racistas, cargados de odio, cargados de furia, cargados de palabras indescriptibles. Y la razón de este video es porque quiero hacer algo distinto. Porque no quiero expresarme de esa manera, porque quiero mostrar que hay gente que a pesar de que le pasa eso, no se expresa de esa manera y no reacciona a través del odio. Obviamente que me dio bronca perder el celular, obviamente que me dio bronca. No es un celular barato, es carísimo. No sé cuándo me volverá a comprar un celular de esos, no sé, sinceramente no lo sé. Pero tampoco tengo ganas de salir y matarlo al pibe o a la persona, quien sea que me lo robó. No sé si era un pibe o un tipo o lo que sea, porque tenía casco y tenía guantes, no tengo idea. De qué era. No tengo ganas de salir con un arma a matarlo porque no soy así, porque no me sale ser así, porque no me educaron así. Como tampoco me educaron para ser ladrón, mucho menos me educaron para ser un asesino. Así que a mí no me entra en la cabeza un pensamiento así de salir, eh, hay que matarlos a todos, que vuelva la dictadura, que vuelva Videla, hay que matarlos a estos chorros. No, a mí sinceramente no me entra en la cabeza un pensamiento así. De hecho sé que hay un montón de gente que piensa de esa manera, que piensa que uno tiene que estar armado y cuando alguien viene a robarte le tenés que disparar. ¿Y qué pasa si hacemos eso? ¿Qué pasa si todos nos convertimos en eso? En pistoleros, en justicieros, en vigilantes. ¿Qué pasa si todos nos convertimos en eso? ¿Qué es esto? El lejano oeste, la ley del más fuerte. Muchos dicen, sí, se va a acabar la delincuencia, sí, porque si salen a robar y los linchan o los matan o les pegan, sí, se acaba la delincuencia. Pero ¿saben lo que pasa? O sea, nos convertimos en una sociedad completamente incivilizada. O sea, evolucionamos toda esta cantidad de años, de millones de años al pedo, si vamos para ese lado. Porque eso no es la solución de nada. Porque ¿qué pasa? Empieza una casa de brujas. Porque de repente agarran a uno que sí estaba robando y de repente vos, por ejemplo, un día vas caminando y te cruzas con alguien que le caes mal. Que le caes mal, entonces agarra, te tira un arma y te acusa de ladrón y viene una multitud y te lincha a vos. Por ejemplo, como por darte un ejemplo así en el aire de lo que puede llegar a pasar si se convierte en una sociedad de vale todo, de hagamos justicia por mano propia. Van a morir un montón de inocentes, un montón de gente inocente que en su vida habrá robado. Simplemente ¿por qué? Simplemente por portación de rostro, tal vez. Tal vez. Como muchos dicen, simplemente por ser negros de mierda. Como un montón dicen eso. De hecho, cuando conté toda esta situación, un montón me dijeron, eh, pero esos negros de mierda hay que matarlos. Y yo dije, ah, mirá, mirá qué lindo, qué lindo que estés dando ahí un comentario tan racista. Me dicen, no, pero yo digo negros de alma. Ah, negros de alma. ¿Y por qué usás la palabra negro? ¿Por qué? Me contás por qué utilizás y asociás lo malo con lo negro, ¿no? O sea, un negro es malo. ¿Por qué lo asociás? ¿Por qué? ¿Por qué se visten de negro? Que son darts los que te robaron, son góticos los que te robaron. ¿Por qué tiene el pelo negro? ¿Por qué le decís negro? Vos decís, no, negro de alma. ¿Por qué le decís? Porque tiene el alma negra. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a caretear de esa manera? O sea, ¿le dicen negro de mierda? Porque obviamente, porque lo están juzgando por su cara, por su rostro, por el color de su piel. Lo están juzgando por eso. ¿En qué nos convertimos como sociedad si vamos ahí al vale todo, a la ley de la selva, a la supervivencia del más fuerte? De todos sabemos no. ¿Vieron la película esta, La Purga? Hay tres películas. En eso nos nos convertí. Pero todos los días, todos los días. Todos con armas, todo tiro para todos lados. Todos los días vemos en las noticias países en donde sucede esto, en donde hay guerra constante, en donde la gente no puede vivir en paz. ¿Quieren que nos convertamos en eso? La violencia no se arregla con más violencia. Es incoherente arreglar la violencia con más violencia. Es incoherente arreglar el odio con más odio. Esto se arregla con educación. ¿Realmente piensan que si salen a matar a los chorros van a terminar con todos los chorros del mundo? No, no va a pasar eso. No va a pasar eso jamás. Porque va a ser algo de nunca acabar. Va a ser un cuento de nunca acabar porque nunca se va a acabar la delincuencia porque es algo que viene desde época inmemorial. No estoy diciendo que dejemos al libre albedrío al delincuente que robe todo. Pero estoy diciendo que necesitamos un cambio mucho más profundo que recurrir a la violencia. Necesitamos recurrir a la educación. Necesitamos cambiar nosotros como sociedad. Replantearnos un montón de cosas desde el sistema educativo hasta la educación que damos nosotros en las casas. Necesitamos nosotros replantearnos un montón de cosas. No necesitamos un arma. No necesitamos salir a matar. Esa no es la manera de arreglar las cosas. Es simplemente replantear todo el sistema que tenemos armado en este momento porque obviamente algo no está funcionando. No sé si será el capitalismo, no sé si serán los políticos que tenemos. Es un poco de todo. Es un poco de todo. Y necesitamos hacer un cambio grande, a gran magnitud. Es algo que no se va a poder hacer de un día para el otro pero tal vez nuestros hijos o tal vez nuestros nietos puedan llegar a ver ese cambio. Necesitamos nosotros cambiar como sociedad. En el momento que nosotros cambiemos como sociedad se va a acabar la delincuencia, se va a acabar la gente que mata por matar, que la gente que te mata por un par de zapatillas se va a acabar eso. Pero si nosotros respondemos matando, ¿en qué nos convertimos? Listo, a ver, ¿quién mata más gente? Claro, el chorro te mata pero vos lo matas al chorro y así es una cadena nunca acabar. Es como, sí, la supervivencia es el más fuerte, ¿no? A ver quién tiene la mejor arma para salir a matar. Nos convertimos en eso. Esto no se arregla así. Esto se arregla nosotros cambiando acá adentro. Acá todos. Pero todos, todos, todos. Desde el más rico hasta el más pobre. Todos cambiando esto, lamentaría. No sé si será el sistema, no sé si será la política, no sé qué será. Pero hay algo que no está funcionando. Y nosotros necesitamos cambiar eso. Es gracioso porque yo tengo otro, otro celular que era el celular anterior que lo guardé. No tuve ni tiempo de venderlo cuando me compré el nuevo. Porque hace un mes nada más lo compré. Un Moto G que lo saqué, lo pasé por todos lados. Tuvo por zonas totalmente peligrosas, por zonas que no son peligrosas de día, de noche, cualquier hora, lo saqué por todos lados. Nunca le pasó nada, jamás, jamás. Jamás nadie intentó robármelo. El nuevo no me duró nada, no me duró ni un mes. Nada, simplemente eso. Tenía ganas de dar este mensaje porque siempre nos cruzamos con mensaje de odio, siempre nos cruzamos con el fascismo, con el racismo, siempre nos cruzamos con un montón de cosas. Y quería dar simplemente este mensaje para decir algo diferente, para ver que existe otra opción también. Que no es solo salir a matar. Eso es todo. Ahora, más allá de todo este mensaje, si te interesa algo de lo que hago, si no me conoces y tal vez me conociste por este video, te invito a revisar este canal, te invito a suscribirte, a compartir este video si es que te pareció interesante lo que dije o si no te pareció para debatir porque estamos totalmente abiertos al debate, siempre con respeto, sin insultar. Podemos compartir ideas, somos personas civilizadas. Así que nada, te invito a compartir el video si es que te gustó y si no te gustó también y te invito a suscribirte a este canal, por supuesto, y revisar todo lo que tengo porque hay mucho material para ver. Mi nombre es Magnum Enfisto. Gracias por haberme escuchado.